Así es, muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña la doctora Monserrat Arita, sumamente preocupante, se ha llegado a interpretar que se están agotando las mascarillas. Doctora, ¿quiénes son las personas que deben de utilizarse y qué hacer en el caso de que éstas lleguen a agotarse en existencia? Estimada Alejandra, en primera instancia, según protocolos estandarizados a nivel internacional, con respecto al abordaje del nuevo coronavirus, quienes deben utilizar en primera instancia las mascarillas son el personal de salud que está en contacto directo con aquellos casos de nuevo el coronavirus o de pacientes que pueden ser, haber sufrido una infección o desarrollado la enfermedad. Es decir, que quienes tienen que estar dotados de mascarillas son los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, las personas de atención al cliente que están en contacto directo con los pacientes en los centros hospitalarios o en los centros de salud. En segundo lugar, obviamente, hay que mencionar también a los que están enfermos o contagiados de nuevo el coronavirus, porque lo que queremos evitar es que a través del uso de la mascarilla, ellos puedan contaminar a otras personas con secreciones de saliva o de mucosa nasal. Entonces, actualmente, nos hace falta mucha alfabetización en salud y es lo que nosotros, nosotros como Coalición de Médicos en Acción de Honduras, desde que inició el año, arrancamos con este programa de alfabetización en salud, que es empoderar a las personas en la temática de las enfermedades que más les afectan, que en este caso, ahorita, actualmente, es la epidemia de dengue y la posible epidemia de nuevo el coronavirus que se puede desencadenar en Honduras. Entonces, ¿qué significa esto? Actualmente, por falta de información y por información también que no es fidedigna, que circula en redes sociales, las personas han tendido a caer en histeria colectiva. Y entonces, esto hace también que mascarillas y otros insumos tiendan a agotarse, inclusive la gel de manos higienizantes. Entonces, las mascarillas son realmente para aquellas personas que son personal de salud, que están en contacto directo con pacientes que están contaminados, y para estos pacientes que están contaminados también evitar que ellos propaguen el virus o lo esparzan. Entonces, sí debe hacerse un llamado a todas las autoridades competentes en la rama de la Fiscalía del Consumidor, en la rama de la Secretaría de Control o Desarrollo, no recuerdo qué es, tiene que ver con comercio e industria, y también, obviamente, el ARSA, que es la Agencia de Regulación Sanitaria, para que eviten precisamente que las personas que se dedican a comerciar con este tipo de insumos tiendan a aumentar los precios o a especular con estos temas. Eso sí es prioritario que estas agencias, por ejemplo, la Secretaría de Comercio e Industria, la Fiscalía del Consumidor y el ARSA se pongan de acuerdo para llevar un control estricto de esto, ¿verdad? Es necesario. Pero las mascarillas, la verdad, no es que toda la población mundial va a empezar a utilizar mascarillas, porque no es así. O sea, cada insumo, cada cosa que se ocupe o que sea necesaria, va a ser de acuerdo a los protocolos establecidos internacionalmente. Clara y condundente la doctora Montserrat Arita. Compañeros, junto a Luis Fia, yo regresamos con ustedes a los estudios. Gracias.